Te voy a enseñar cómo puedes editar el caption de un Instagram Reel después de publicarlo. Si le das a los tres puntos aquí, verás que no te deja, porque tienes que ir aquí debajo al icono de Watch Reels para luego poderle dar a los puntitos de aquí abajo y así que te salga la opción de editar el texto. ¡Espero que lo disfrutes!